Buenos días a todos. Desde la más absoluta serenidad de mi casa, de mi libido, quisiera compartir con vosotros estos instantes de serenidad que está experimentando mi corazón al hacer música. En este caso, con las cuerdas vocales fusionándose con las cuerdas del cello. Pienso que puede venir muy bien, compartirlo en estos momentos de adversidad que estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.